En 70 años, el Jardín Botánico Dr. Faustino Miranda ha albergado un amplio número de especies y la reproducción de plantas nativas. Así lo informó su director, Emerit Meléndez López. Es el pulmón de la ciudad de Tuzla Gutiérrez, es uno de los pulmones. Tiene una característica muy especial, mantiene colecciones vivas de ciertas plantas que son como indicadoras. Señaló que la recolección de las semillas es en el mismo jardín y se producen en un vivero. Tenemos una producción que a través de un programa permanente se hacen donaciones a la población que así lo solicita. Con estas variedades, dijo, buscan recuperar las especies nativas que poco a poco se van perdiendo. Algunas que se producen son maderables, plantas de ornatos y frutales rústicos, que en algún momento fueron parte de los huertos en la ciudad. Tenemos cupapé, tenemos guaya, tenemos guanábana, tenemos el árbol de la marimba, que es un árbol muy vistoso. Y tenemos algunos otros frutales como pimienta, tenemos algunos mameis. Y bueno, hay algunas otras especies que están para donación, pero que eso sí requieren que la siembra sea en época de lluvias, porque son demandantes de mucha humedad. Las plantas nativas son consideradas por ser de la región. Muchas se encuentran desde el norte del país y hasta el sur. El sitio que se localiza en Tuxtla Gutiérrez actualmente registra alrededor de 87 plantas, tanto árboles maderables, frutales y de ornato, con lo que la ciudadanía puede contar para reforestar. Paula Merino, 10 Noticias.